¿Querías un plan diferente en Villanueva? Esta noche cuentos e historias con Wilson Raúl Carreño en Ligero, Gastronomía Express. El capitán de los bomberos entró a la casa envuelta en llamas, la sacó en sus brazos, la llevó hasta un lugar seguro y ya en ese lugar le preguntó qué había pasado. Ella le dijo, no sé, estaba en llamas cuando me acosté. Karina era una mujer ardiente, muy ardiente.